Hola, ahora sí ¿Qué tal vas? Y yo responderé ¿Me conoces o qué? Una pregunta, ¿pero de qué? Si solo he grabado una maqueta y ni siquiera está en venta Tampoco me importa lo que diga la peña de mí En fin, que no soy ningún vendido Pero si algún día me cae la pasta no la voy a rechazar Artistas que no merecen éxito lo que jode Que vayan contando culebrones, cojones Que paso de tanta mierda como hay por ahí metida Yo solo sé que voy a seguir rimando y remando Hacia el puerto del hip hop Hip hop